tenemos un nuevo evento y le aplaudo a konami porque está mejorando mucho lo que son el ámbito de eventos hola qué tal son hoy aquí con otro vídeo de yugioh master tool y esta vez tenemos la noticia oficial del siguiente festival de rareza n y r como ya hemos predicho este iba a ser el siguiente debido a que pues ya lo pusieron no ya estaba dentro de los datos del juego ya estaba filtrado así que vamos a ver qué es lo que ha mejorado konami en este evento piquémosle primero que nada el evento se acelerará durante las fechas indicadas qué fechas son ahora es el día 23 por la madrugada después de un mantenimiento hasta el día 3 de abril a las 7 pm eso significa que aquí es donde termina la temporada si no mal recuerdo eso significa que si ahora aún más aún con más razón esta fecha va a ser muy 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 importante termina el pase batalla se terminan los sobres se terminan también el evento esperemos que aquí una parte de los de las cartas nuevas que vamos a tener esperemos también que vamos a tener más del pvp más rangos que creo que es lo que todo el mundo está esperando pero bueno eso es punto y aparte ya saben muy pronto les sacaré un vídeo de filtraciones donde les va a mostrar varias cositas que se vienen varias cartas nuevas pero bueno para recibir recompensas tres días después no hay tanto problema aprecio se me debo mencionar ahora ya son más días primero que nada fue anunciado sólo no solamente una semana antes ahora son nueve días antes entonces bueno la verdad es que eso no está tan importante pero la anterior vez nada fue una sola semana el evento cosa que se nos hizo muy raro se nos hizo muy corto estos van a ser 12 días siendo que igual es un poco extenso pero bueno yo creo que quieren probar a ver qué es lo que la gente opine igual es diferente formato a de él entonces tal vez 12 días sea bien 12 días es lo que normalmente dura una copa casé y bueno a muchos se nos hace mucho a otros se nos hace decente pero si yo creo que después de este evento de akunami sabrá exactamente cuántos días tiene que ser yo creo que al final va a ser 10 días como debe haber sido desde un principio pero bueno vamos a ver luego las recompensas no se pueden obtener una vez transcurrido el periodo es posible que ahora de inicio se retrase en función de cuando finalice el mantenimiento si efectivamente ya sabemos que esto es después de mantenimiento entonces se aplaza el mantenimiento pues se tendría que aplazar el evento vale festival de rareza n y r es la descripción las cartas urs y sr no son las únicas poderosas vamos a celebrar n y r bla 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 este evento sólo se puede usar cartas de rareza n y r en tu deck principal y tu extra deck comprueba la lista de prohibidas y limitadas exclusiva del evento para saber qué cartas de rareza n y r puedes o no puedes usar muy bien e información sobre medallas medallas se obtienen al final de cada duelo puedes obtener recompensas inmediatas de acuerdo con la cantidad de medallas que hayas ganado puedes conseguir medallas tanto si ganas como si empatas o pierdes es lo mismo y te rindes no conseguirás nada ok lo mismo y el número de medallas que ganes será el mismo independientemente de si usas tu propio deck o un deck prestado utiliza el deck como más te guste supongo que el de que más te guste más bien pero bueno está muy bien digo antes si usabas el deck prestado te daban menos cosa que siempre se me hizo raro principalmente porque el deck estaba muy malo entonces sí o sí te obligaban a gastar aquí aquí es algo que se me hace malo bueno por cómo fue el evento anterior porque prácticamente decían si gasta y ahora que es un evento más free to play porque n y r pues la verdad es que te lo puedes armar incluso si lo armas desde cero con puramente las joyitas que tienes y listo lo puedes armar muy fácil entonces es muy barato entonces pues obviamente todo mundo se iba a armar un deck no iban a agarrar el deck prestado y que ahora digan a si el de prestado no te da lo mismo así que da igual es como que en serio si querías que gastara en el anterior evento sí o sí se me hace una mala práctica de konami pero bueno si ya desde ahora se queda así que todos los decks te den exactamente lo mismo no importa que uses pues estará perfecto e incluso si los decks son buenos o malos ya no importará porque pues al final es un deck que no tienes que gastar ya te puedes agarrar el deck prestado ya no necesitas gastar absolutamente nada y te van a dar exactamente lo mismo entonces muy importante parte de esto esperemos como dije que si se quede si vuelve a bajar y los decks prestados dan menos es porque en serio konami nada más quiere que gastes tus recursos pero bueno vámonos a la siguiente prohibidas y limitadas continuación encontrarás información sobre las cartas prohibidas y limitadas exclusivas del evento n y r cartas prohibidas todas las que son sr y ur muy bien pero también nos están diciendo arquetipos que estarán limitadas lista parcial algunas cartas con una rareza de n o r relacionados con los siguientes arquetipos se considerarán semi limitadas limitadas o prohibidas no sabemos qué cartas por eso es que ponen lista parcial pero bueno los arquetipos que estarán incluidos digo para que no les tenga estando ahorita espérense hasta que salga el evento porque no sabemos exactamente qué arquetipos van a estar buenos y qué arquetipos van a ser muy golpeados pero bueno cuáles son estos arquetipos verdadero draco true draco rey verdadero true king megalítico muy bien muchos dijeron desde que se anunció es bueno desde que se filtró que el arquetipo megalítico va a ser de los más usados ya que pues prácticamente lo regalan todo y pues si está decente entonces si muchos dijeron si megalítico va a estar ahí sí o sí pero ya sabemos que lo van a restringir un poco más especter más espectro en el cursor no sé qué es esto pero bueno señor del tiempo muy bien porque siento que es muy sidoso entonces está perfecto dragón fantasma espiral otro arquetipo que muchos estaban diciendo de que va a ser y va a ser de los mejores y que yo creo que con a mí hizo su investigación y dijo a ver qué arquetipos si sobrepasan más de los demás o sea sobresalen más entonces ya desde un principio ya le ponen su lista de limitadas para que se nivelen con los demás muy bien por ahí con a mí y ten y este creo que es un arquetipo que se puede combinar con cualquier cosa o sea son más como staple pues especialmente en el extra deck me acuerdo que había uno que parecía luffy entonces sí está perfecto porque si ya no habrá tantas este y pues podríamos decir muy bien de todas maneras tengo un vídeo en donde digo las mejores cartas rs y n es junto con las crs por supuesto pero bueno ahí se pueden dar una idea de qué staples pueden llevar por si necesitan más cartas por si necesitan ejemplos de cartas que les puedan ayudar pero bueno cartas que estarán limitadas lista parcial también las siguientes cartas de rareza n o r serán limitados semi limitadas o prohibidas cartas que infligen daño al adversario de efecto cartas y dosas pues cartas que se puedan usar fácilmente para derrotarse a uno mismo muchas personas van a estar felices por esto porque en el anterior evento hubo demasiados auto ftk entonces muchos se quejaron de eso ya estarán muy felices por parte yo creo que pues depende cada quien siento aquí con a mí debió haber dado más motivación a las personas que jueguen el evento en sí digo nunca sabemos qué es lo que pasa con la otra persona entonces muchos se metían con el otro deck simplemente para ahorrar su tiempo para no tener que pensarle para no tener que hacer nada simplemente agarran sus recompensas lo poco que puedan agarrar y listo se iban a casita entonces mi opinión aquí es que más bien con a mí debería dar mejores recompensas como por ejemplo simplemente di vamos a aumentar la probabilidad de que te den gemas por cada vez que tienes un duelo por cada vez que ganas un duelo las recompensas pues que ya sabemos que siempre nos puede dar gemas entonces ahí es tu motivación oye si lo juegas bien te estoy dando estas gemas extras entonces pequeña sugerencia para con a mí y otras cartas que puedan afectar al equilibrio de este evento igual otra sugerencia podría ser que conforme vaya pasando el evento puedas cambiar ciertas cosas como por ejemplo el anterior evento lo que hizo fue cambiar en los puntos que se daban creo que estuvo muy bien pero también puedo haber cambiado otras cosas como por ejemplo desde un principio si ya ibas el siguiente evento a bañar un poco de cartas que se autodestruyeran porque no existes en ese mismo evento mi opinión es que también se vayan cambiando la lista de cartas prohibidas y limitadas en el momento en que empiezas porque oye no sabíamos qué va a pasar esto no sabíamos de esta carta entonces ahora que ya aparecieron estas cartas pues sentimos que es oportuno incluir a hacer la lista de cartas prohibidas y limitadas pero bueno es mi opinión igual y no lo hacen porque saben que la gente pues ya gastó en ellas y pues bueno y quieren dejarlo así vale luego los arquetipos y las cartas indicadas anteriormente son sólo una parte de la lista de prohibidas y limitadas exclusiva del evento las restricciones talladas se anunciarán el día 17 quiere decir qué días cuántos días más a pues ya casi tres días dentro de tres días sabremos exactamente la lista de cartas prohibidas y limitadas así que pueden esperarse a esto y ahora sí empezar a hacer los decks va muy bien que hayan anunciado también esto o sea muy bien que nos hayan informado desde antes para que digo desde un principio que se anuncie el evento tenemos que esperarnos ya sabemos que va a haber este evento pero hay que esperarnos a ver qué es lo que nos limitan y unos días antes ya podemos empezar a armarnos nuestros decks creo que está muy bien que lo estén haciendo así está muy bien que dejen que las personas se preparen con sus decks vale habrá más detalles disponibles en la página del evento una vez que empiece y gracias por jugar más y bueno esos son los detalles que hay del evento díganme ustedes qué opinan en los comentarios por parte creo que han mejorado muchísimo no nada más en lo que son los eventos sino también a la hora de comunicarse con nosotros o sea el hecho de que ya te estén poniendo todos los detalles está muy bien comparado con el anterior evento que simplemente muchos prepararon sus decks de antes muchos incluso creados de contenidos habían ya hecho sus decks dar sus recomendaciones y o sorpresa hay una lista de cartas limitadas y prohibidas entonces pues ya no ya no te sirvió de nada este vídeo ahora con esto ya todo el mundo se puede ir preparando así que el día 17 yo creo que les voy a dar un poco de recomendaciones de decks igual y hago una lista de cartas de este por que se pueden armar en y eres muy buenas pero bueno quiero saber sus opiniones en los comentarios por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo con dejar el like si les gustó también olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima papá y y